Hola, estamos acá en la Universidad de Manizales, de donde llevaremos a cabo un especial cubrimiento de todo lo que ocurra en el marco de los Premios Césares 2010. Y que otra mejor forma de comenzar que darles a conocer cómo es ese proceso de preproducción que se está viviendo entre los organizadores del evento, para así brindarle, tanto a visitantes como a locales, un evento de altísima calidad. Bueno, en principio hay una serie de profesores que son los inmediatos responsables de las grandes áreas de los Césares, de los grandes frentes. El concurso mismo, los talleres, la producción de televisión y la gala en sí misma. Nos dividimos entre todos la estrategia de posicionamiento, de marca, de mercadeo, de promoción. Desde el principio discutimos, por ejemplo, qué es lo que se busca este año. Este año buscábamos potenciar categorías. Eso cómo se hace, se mira el nivel de inscritos, los temas que nos estén inquietando, las discusiones que hayan en el medio, y escogemos los talleres. En esta ocasión escogimos guión documental y video experimental. A nivel de la premiación empezamos a indagar y Richard halló la magia del audiovisual y la magia de magos se nos fue para el circo y desde entonces pues estamos montados en divertirnos con lo audiovisual. Entonces la idea en la noche de premiación es que haya magia y haya magia con los ganadores y con los nominados y que en las jornadas académicas pues algo de eso nos permite. Pues yo creo que la importancia de los premios más que para mí o para el comité organizador es que a nivel nacional es un espacio para jóvenes y de jóvenes. Pienso que a veces los estudiantes de la universidad se sienten relegados pero es una... es como una costumbre pienso yo que se está rompiendo a partir de que empezaron a inscribir más trabajos y cada vez están más nominados y en la medida que se vinculen a los comités de logística, en la medida que quieran hacer productos o parte de la premiación y de todos estos proyectos que hay, entonces se convierte en un espacio para los estudiantes para estar en un evento como cualquier otro que tiene una cobertura como cualquier otra y para los que vienen de fuera es la oportunidad no sólo de pasear, sí, pues porque es ir a otra ciudad, sino de poder encontrarse con pares, o sea, con gente que hace lo mismo, que sufre de las mismas condiciones, tratar de entender cómo fue que construyeron sus ideas, de que su trabajo sea visto y sea rebatido públicamente, que creo que esos son espacios muy, pues muy pocos en Colombia, para estudiantes sobre todo. Bueno, como pudieron ver ya todo está listo, así que no queda más que invitarlos a que nos sigan acompañando en este cubrimiento especial de los Premios Césares 2010. Esto es una producción de la Universidad de Manizales para Zoom TV. ¡Suscríbete al canal!